Calla, tú que conoces la tragedia, amigo viejo del ayer, no vuelvas hoy a recordarla. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Y yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor. Calla, tú que conoces la tragedia, amigo viejo del ayer, no vuelvas hoy a recordarla. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Y yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Calla, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor. Calla, yo sé muy bien que se cruzó, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor. Calla, calla, que conoces la comedia, con quien disfraza el corazón, de este pobre payaso. ¡Gracias! ¡Gracias!